Hola, bienvenidos, estamos aquí en el episodio 4, Feeling the Complex De este maravilloso juego de Stickman, Henry Stickman, colectio Bienvenidos, otro lado Espera aquí hasta que se encontrara Ok Bien, vamos Tengan un buen tiempo Ha funcionado Ha funcionado Estoy teniendo una conversación Estoy teniendo una conversación Hey, estoy teniendo muy cerca Sí, intenta salir fuera y yo... Hey ¿Dónde vas? ¿Qué? Hey, so, uh, veo la pared Oh, ¿estás fuera? Bien Creo que te veo Sí, hay un guardado en el camino Sabes que en una de las misión, a la izquierda, salió un sombrerito donde... Un sombrerito donde no lo podías tocar a menos de haber desbloqueado una misión final del anterior mapa o una cosa así Oye, me ha matado Ah I got the perfect plan This is the greatest plan Oh Mini helicóptero Ah Y ahí está Y ahí está Hey, veo un helipad aquí Podría ser un buen lugar Para ser agarrado Eh, una vez que se acercan Eh, una vez que se acercan Eh, probablemente se acercan El alarma Oh Yeah, they see me I'm coming in, get ready Eh... Subimos Adios A la izquierda diría yo Voy a jugar al menú Vamos a jugar Y solo nos falta un mapa Eh, lo de la chica, yo creo que puede cambiar Vamos a ver Nosotros hemos esperado Pero podemos probar otras cosas A ver... A ver... Vamos a ayudarla Que venga con nosotros Vamos a tratar de hacer esto Pero llevándonos a la chica Y estoy como... Mira cuánto me importa No me importa No me importa Me acabo de buffar a mis chicos Y haciendo como 70 damage Eh, eso es divertido Distraímos... Este es súper absurdo Lo del abrigo Vamos a distraer Y se ponen a bailar 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 ¿Fail? Vale... Pues... Vamos a probar esto Vale... Esto... A ver... Hmm... If we can get you up there You could get in And open this door Hay que abrir una puerta Gravitator Versión Forzarla Judo Esto creo que no vas a ir bien No... No... Y este... Este tiene que ser... Sí, sí La fuerza Bueno... Todos los criminales... Pues esto me gusta más que lo anterior Lo que es la... La escapada... Oye... Hola... No me deja Tengo que primero las de arriba Wow... Menuda explosión ¿Por qué las de abajo no me dejan? Eh... ¿Por qué no me deja? No me deja... Fijaos... Qué raro... Y ya oye... Y ya oye... Y ya oye... Qué neces es todo esto?! aquí nos acabamos de quedar atascados un EATS, que quiere decir no lo entiendo fijaos, no me deja y sé que esto da error ah, que puedo elegir lo que escoja la otra, tenemos que buscar la combinación vale, vale me estaba costando un rato vale, vamos a coger ballesta y sniper no, vale, nos ha salido lo mismo que antes esto no nos sirve de nada tiene que ser granada tiene que ser ballesta y granada no un momento, espérate tiene que ser granada y pistola no, tampoco, pero cual es vamos a ver el rifle mata a esta por lo tanto no puede ser este tampoco este agranda esto esto tampoco yo no lo entiendo espérate, igual hay que apuntar no lo entiendo aquí me he perdido totalmente a ver, igual hay que tocar algo del mapa es que por ejemplo incluso si hago esto no ¿qué me dices? pistola y rifle pistola y rifle ¿qué me dices? ¿cómo alguien se iba a esperar ese resultado? le quito la guarra se han funcionado esta escapada me gusta más adrenalina vale, pues sin duda es esta vamos a hacer muchas cosas yo creo que aquí vamos a aquí no hola LOL 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 y en los arbustos creo que aquí en el camión no va a funcionar alright, yeah, we're good ehh ehh who's driving? oh madre mía, que no hay conductor esto aquí sí que funciona este no es grave no ha sido un avance no hay declaración aquí en 50 años en la cara que apareces esto ocurre lo que pasó te vas a respirar todos ahhh este me ha gustado mucho más este me ha gustado mucho más pero con diferencia eh vale pues lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nada hasta luego